¡Vamos entrando! ¡Órale! ¡Vas, baby! ¡Va! ¡No! ¡No, Kuki! ¡No traigo las chanclas! A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Au! ¿Por qué si está todo el día con usted? ¿Se espera hasta que llegue para que morderle los zapatos? No, además les quiero enseñar algo. Vean. Es que Fernanda es pavloviana. ¡Ah, hijo! ¡Uy! Estos eran los buenos. ¡Eso serán! Y mire, ¿y quiere ver el otro? ¡Uda! ¡Ah, hijo! No, pues no. No, estos no, porque son los túnicos que me quedan. O sea, ¿cómo le explico, jefe? Ya, mejor inicia el programa. Esto es su almohadrazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¿Qué pasó? Yo se las rezo. Por favor. Ahí te hablan. ¿A quién? Ariel Peña, titular del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay. Ajá. Reconoció que mintió sobre un título universitario. Ah, ¿también allá? O sea, no es que no esté trabajando en ello, pero todavía no lo tiene. Lo va a tener que la fregada... Es farsante, digo pasante. Digamos, pues no sé a quién le va a pasar con tal de que lo pase, pero que ya utilizó para su currículum por un buen rato. Y por eso, pues tuvo que renunciar a su cargo. No, que la... Allá sí. Allá sí. Este hombre, pues se había atribuido el título nobiliario de licenciado de una carrera que sí estaba estudiando. Digo, no con muchas ganas porque ya hubiera acabado, pero... No, no le terminaban la tesis. Cállate. Es que no le liberaban el servicio. Shh, cállese. Ahora, de acuerdo con una investigación periodística, desde que era diputado afirmaba que ya era licenciado en administración de empresas. O sea, nomás administraba las propias. Ajá. Y nadie lo investigó en su momento porque, ay, pues era de lo más cotidiano, no digo. Hasta ahora ya realizaron su archivo en la Universidad Católica. Y en los registros dice que efectivamente sí, sí cursó la carrera. Hasta cumplió con todos los méndigos requisitos para obtener el título. Hizo, ¿cómo se llama esto? El servicio, las prácticas. El servicio, la práctica, todas esas cosas. Los idiomas. Pero le falta un curso. ¡Uh! Uno. El seminario de tesis uno. Para ello, este, imagina usted. ¿Qué pasó? Pues no le dedicó el tiempo necesario. ¡Uh, qué la... Y entonces ya presentó su renuncia. ¡Uh! De pura vergüenza. ¡Chale! Ah, oiga, eran gente de vergüenza, como decían. Pues sí. Ah, qué bonito. Ya, ¿pa' qué te esperas a que te estén haciendo trizas, desgarrando? Tú renuncias. En cambio, aquí en México, ¿cómo, verdad? Andaba David Beckham y... Y este, lo celebramos todos acá. Pues sí, acá es lo que tenemos que informar. Exacto. Entonces, la... ¿Vio que andaba David Beckham acá? Sí, sí. No manches. Bien, guapote. ¿Qué? Ya tiene como 50. Ay, ¿y eso qué? Es un pollo. ¿Pero qué andaba haciendo, Master? Ah, vino acá con su marca, la de las tres rayitas, a hacer acá unas activaciones que le llaman. Ay, yo me hubiera activado con él. Y a grabar acá unas cápsulas y pronto va a salir acá comprando tenis. Está tan guapo que hasta Pedrito... Sí, sí, ¿cómo no? Sí, claro. Oiga. En el campo de los ojos. Ah, mi Dick Tracy de la democracia, a mi Sherlock Holmes de la libertad, el Batman del progreso y mi torrente de la libertad. Ah, qué poca madre. ¿Torrente sí es eso? ¿Sabes que también es investigador? ¿También es detective? Usted tampoco se lo festeja. Está loco. Bueno, mi don querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué dijo? Se celebró la salida de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿De qué clóset? Ese que es que Movimiento México Colectivo... Sí, a veces tiene uno que cuidar sus amistades. Sí, ¿cómo no? Por mucho que sus intereses pesen. Digo, hijo, es que hasta lo pendejo se... ¡Perdón! Sí. No, es que va uno al baño y se pierde el jabón. Imagínese con quién andaba Don Cuauhtémoc, con Francisco La Bastida. Es el Chaparro. José Narro. Otro. Todos ya querían unirse contra mi cabecita de... El peló y este, el de Movimiento Ciudadano. ¿El peló no le judo? Ajá. Ah, no, ese es otro. No, ese es otro, 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 otro. Ya sé, ya sé, ya sé. El Dante. El Dante. El Dante, delgado, sí, ese. No. Alias, el mesó va así, ¿cómo no? Eso, eso, Mario. Fue Mario, ¿eh? No. Oiga. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Déjeme contar esto. Lo externó en su conferencia mañanera AMLO y dijo que respeta mucho al ingeniero, pues, por ser precursor de la democracia. Al primero que le hicieron un fraude espantoso electoral. Y, a pesar de que un día antes, ya lo habían considerado como uno más de sus adversarios políticos. Pues, es que también... Le aplicó la de, estás conmigo, contra mí. ¿Por qué anda haciendo eso el señor Cuauhtémoc? Y, de paso, reconoció la importancia del señor, del ingeniero, ex ingeniero. Ex ingeniero. Cárdenas, para la democracia mexicana. Es más, el hijo de don Cuauhtémoc, que está en Morena. Y es un buen político. ¿Lázaro? ¿Eh? ¿De qué está vendido? Sí, sí. Le agradeció su apoyo a través de los años, las diferentes campañas políticas. Pero no le perdonó haberle endilgado a Rosario. ¿Se acuerda, si es cierto? ¡Oy! Ahora, yo les quiero contar uno que queda a nivel chisme, ¿eh? Esto es incomprobable. Pero hasta decían que se habían aliado don Cuauhtémoc y la Rosario Robles para ponerle los videos de las Ligas en contra. ¡Uy! Pero eso no nos consta. ¡Ahora sí que bájenle dos rayitas! ¿A qué? ¿Se acuerdan del caso de la senadora esta, Claudia Valderas? Ajá. Acusada de no pagar más de medio año de renta a una casota acá, de esas de la Colonia del Valle. Sí, cierto. Ya respondió la Morena. ¿Y qué dijo? ¿Aseguró? Que sí paga la renta. Pero no a la dueña. Que va al corriente y que tiene forma de comprobarlo, pero no mostró nada. ¡Uy! Y hasta acusó a su supuesta casera de tener una casa bien gacha, hecha con materiales de segunda. ¿Entonces para qué la rentó? En tanto, el presidente, ¿verdad?, de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de los senadores de Morena, don Ricardo Monreal, ¿ya se pronunció al respecto? ¿Con un rap? Aseguró. ¡Ay, hubiera sido bonito! Aseguró que la senadora Valderas es una jovencita a la que él quiere mucho. ¡Híjole! Eso no sé si abona o ya la besó el diablo. Al rato va a salir en el martes del jaguar. ¡Ay, ay, ay! Que necesita que la ayuden y que la orienten. Yo creo que él también, ¿no? No, bebé. Señaló que hablará con ella en estos días. Espero que pueda corregir su error, no para pagar la renta, sino de ya no usar ropa de marca acá tan cara, como de reggaetonero y arto blimbi. Porque sí se viste bien feo, ¿eh? No, deje de eso. Sí, ya ve que estamos en un asunto acá... De austeridad. De austeridad, ¿no? Y saliendo acá con sus bandarangas o su marca esa bien cara. Aquí. Sí, ¿cómo no? Me enamoran sus ojitos. ¡Oh! Y su aliento a croquetas. Todos vidriosos. Ahorita venimos. Ahorita venimos. ¡Gracias!